¡Gol! 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 ¡Norco, en una nueva formola del signor Prumer. La especialidad de la casa. En el centro de Caldero, en el punto del penal, se suponió saber la bucócia, el caño derecho, se ha matado a verte solo, tan solo por eso lo escribió, sí, fue el inconsciente que tuvo tiempo en la caja, y le cruzaban a los demás del canal, si estremece el monstruo con el cabellón, si saca la encina con caída, el público cansa, el minuto del primer tiempo. ¡Suscríbete al canal!